Música Muy buenas a todos, estamos aquí en el episodio número 16 ya de Lichcom Enemy Unknown Esta va a ser la primera parte, como sabéis ahora van a estar divididos en dos partes Pero como siempre mínimo subiré media hora, que si no os preocupéis Pero os resultará algo más sencillo verlos Bueno, para eso lo hago Y bueno, estamos aquí en pruebas y pistola de plasma, satélites, como siempre expandiendo la lista de eventos Y nada más, pues que yo me acuerde Vamos a control de misión por si acaso había algo, no Pues nada, buscar actividad Bueno, ya sabéis que tengo el DLC de aquí A lo mejor me sale alguna misión distinta de las que salían normalmente A ver, que nos dicen... Los informes indican que un funcionario de la ONU y sus colaboradores han visto atrapados en medio de un ataque alienígena en Francia Si este funcionario muere o es abducido por los alienígenas, se desataría el pánico y se reduciría la efectividad de Lichcom Necesitamos que uno de esos pelotones escorta el objetivo hasta el punto de esta acción Nos dan pues 202 y reducción del pánico y nueva contratación de uno de asalto o otro más de asalto Excelente, estamos ansiosos por ver sus progresos Pues, a ver, vamos a venir a este Y a esta Y vamos a ver, a quien llevamos Está en misión Ah, bueno, Carlota, es verdad que no está así Eh, francotirador Vale, tenemos uno Tenemos una heavy A ver Hombre, antes de esta, tendríamos que llevar a esta Bueno, pues entonces, esta, vamos a editarla Primero, vamos a quitar el equipamiento que tiene para dárselo a la nueva Mmm, ahí estamos Perfecto, eliminamos aquí Bueno, por la otra pesada Perfecto, y aquí, ¿qué tenemos? ¿qué tenemos? ¿qué tenemos? Necesitamos otro francotirador Tenemos este y el siguiente sería este Vale Bueno, antes de nada, voy a mirar otra cosa Pesada, pesada Activo, apoyo Sí, el de apoyo está Los dos de asalto Bueno, los dos españoles Bien Vale, pues el francotirador Claro, este estaba en... Ahí está, vale Ponemos a estos Editar Vamos a ver, equipamiento Ahí estamos Tenemos los dos Eh, no Aquí, aquí pasa algo Para volver al informe ¿Sabes lo que está pasando en el cuartel? Eh, yo tenía gente Con... Con equipamiento Vale, esta va a ir, no hay ningún problema Pero que debe de estar por ahí Con las cosas Eh, por ejemplo Emisomas Tiene francotirador Personalizar No, personalizar no Perdón Equipamiento Aquí estamos Y francotirador Vale No Vamos a seguir Vale Esta está bien Vale 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 Este está bien También Perfecto Estoy mirando el equipamiento Nada más ¿De acuerdo? Vale Seguimos Francotirador Vale Debe de haber alguno Aquí estamos Equipamiento Ahí estamos Normal 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 Y granada Siguiente Y este es el otro Que no sé por qué tampoco estaba Pero bueno Granada Vale Perfecto Ahora sí Ahora sí nos vamos Son cosas que pasan Que claro Como vas cambiando Etcétera Eh Pues Te encuentras Que hay veces Que no Que tienes por ahí Desperdigado El equipamiento Etcétera Y claro Cuando te enfrentas Que no sé lo que me voy a enfrentar Pues es mejor llevar Lo mejor de todo Personalizar La armadura Dos Que lo que me gusta Vale Esta está bien Esta está bien Esta no Vale Habilidades Vale Esta es potente Es potente Potente Vale Confirmar También tiene el control Mental Equipamiento Vale Me parece que no lo tenía Bueno Vamos a ponerle Las herradas alienígenas Perfecto Y personalizar El 2 Bien Me encanta Como quedáis Como quedáis El traje así Vale Ese vamos a editar Pero solamente vamos a ponerle El tipo de armadura Para que se vea bien Y este vamos a ponerle Lo que nos queda por ponerle Vale Perfecto Hay que tener mucho cuidado Porque Si no te das cuenta Te lo llevas Sin Vamos a ponerlo En negro Porque No está ni personalizado El nombre Ah no Que no lo había puesto El tipo de armadura Dos Vale Porque al final Te coges Te llevas a uno Con una armadura Mala Y Y a lo mejor Lo matan Si es uno de los mejores Ya ni te cuento Ese es el problema Ese es el problema Por eso Voy mirando Constantemente A ver si He cogido Y lo he puesto bien Aterrizando Bueno Vamos a iniciar el asalto A ver si es algo sencillo O no Francia nos ha enviado Una petición urgente De acción Vamos allá A ver que hay Vamos a iniciar misión Y esperemos que sea Algo sencillo Como veis Algunas veces Me fallan las lecturas No sé por qué Pero Se hace lo que se puede El funcionario De la ONU Peter Van Dorn Y su comitiva Se han visto envueltos En una explosión Que ha dañado Un puente cercano Y hemos detectado Fuerzas hostiles Que confluyen En esa zona Necesitamos que confirmen Que el señor Van Dorn Sigue vivo Y que lo rescaten Antes de que la zona Quede totalmente infestada Tenemos un nuevo objetivo ¡Eh! ¡Aquí somos amigos! Sigamos, sigamos Bueno Como veis Me voy moviendo Y voy Cogiendo Las máximas coberturas Que pueda llegar A coger Y no Aquí estamos ¿Por qué no utilizo Ahora Lo que es Lo que antes Sí que hacía Que era el El tema de Utilizar la pistola Con los de asalto Bueno Este arma Que llevan ahora Es bastante Bastante Potente Y va muy bien A media distancia Entonces Tirar con una pistola O con este Es casi exactamente lo mismo Cuando esos monstruos Atacaron el puente Mirad En nuestro estado No podemos Encargarnos De esas cosas Si encontráis A Van Dorn Os acompañaremos Al avión Vamos a mover Los enemigos No ha pasado nada Bueno Pues sigamos avanzando Poco a poco No ente Esta ya la he hecho Varias veces Es algo sencilla No ente Eso antes sale En hombres delgados Pero Nunca Te puedes Te puedes Fiar De estas misiones Porque Alguna que otra vez Me ha pasado que Me han acorralado Me han salido Por lados Que no esperaba Bueno Ya visteis En el anterior capítulo La otra oleada Que me pegaron Los alienígenas Que ya eso fue Bueno Sin comentarios Vamos a ponerlo aquí Ahí estamos Ahí vemos Dos Tres 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 Bueno Se han puesto Casi todos En el mismo sitio Y No quiero saber Esta ya no tiene disparo Oh que lástima Porque le tiro aquí Un bazocazo Y los iba a dejar listos Listos Para toda la vida Bueno Vamos a disparar 35% Y 95% Vale Pues No se me da igual Voy a elegir Al otro Ahí estamos Porque si solamente Tiene disparado uno Que se carga este Ahora no se cargará Si Si Es que Es una pasada Lo que hace daño Para francotirador Bueno Siempre 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 Lo he dicho Es francotirador Para mi El arma básica 15 de crítico Y creo que es Bueno Lo que Siempre lo utilizo Ya lo sabe Siempre lo utilizo Y para mi Dos francotiradores Van Muy 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 bien Ahí estamos Lo ponemos aquí Si podemos disparar Mejor 70% Bien A ver si tenemos Unas armas Muy potentes Contra ellos Claro Esta misión Es sencilla Cuidado Esta misión Ya veréis Que nos vamos a acotar Con muchas dificultades Y bueno La última misión Debe ser No quiero ni llegar Lo a pensar Lo que puede llegar A ser eso Vamos a mover aquí Este francotirador Este lo vamos a dejar Ahí Cubriendo Aquí hay dos Perfecto Que se escondan ahí Tranquilamente Se pone en guardia Lo dejaré Este aquí Porque Se aparece Por aquí Alguno arriba Que dispare Desde lejos Y ya está No es por otra cosa Vamos a lanzar Este aquí Aquí Que pueda quedarse En guardia Y se aparecen Ahí estamos Bueno pues Llevamos 11 minutos Aunque veáis Que se corte A mitad Ya sabéis Voy a seguir jugando Voy a A grabar La segunda parte Y la vais a tener Pues si Tengo dos partes Pues una Subiré a la 6 Y una otra A la 7 A que si No os preocupéis No os preocupéis En ese sentido Es decir Subiré Todas las partes El mismo episodio Se verá entero Así de claro ¿De acuerdo? Bueno Aquí me aguantes Voy a mover La española A ver si por este lado Puede ver algo Vale Lucha mental O panecosí Voy a hacerlo De lucha mental Y así voy Subiendo El rango De esto Vamos Un montón Con lucha mental No hace mucho daño Pero bueno Contra ellos Ya va bien Y nuevamente Según contra quien sea Tenemos el 100% De efectividad Que Eso Bueno Estás segura Estás segura Es que Haces 5 puntos De daño Y en estos momentos Es algo Muy 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 bueno Bueno Franco tirador Se van a quedar en guardia Cada uno En un lado Vamos a mover a esta Esta Este lo voy a mover aquí Me voy a arriesgar Porque a lo mejor Puede recibir ahora Un disparo Porque está por ahí El otro Y este Lo voy a mover aquí Para cubrir las dos bandas Porque voy a bajar Al español ¿No ha estallado El taxi? Lo veo en llamas Si no estalla Ya está Ya me están toleando Los Los extraterrestres Estos Me tolean No A mí no me gusta Va Le toca A esta A ver Si lo puede matar 90% de video Creo que sí Perfecto Vale Con este Voy a moverlo aquí Ahí hay dos más Según donde se muevan Yo creo que los francotiradores Lo podrán ver No lo podrán ver Porque no lo ve ni ella La española se va a mover A este lado Cubriendo todo Todo este radio Si están un poquito lejos Bueno No Me importa mucho Y este Se va a bajar aquí Como tiene cobertura entera Bueno Bueno Si ven todos estos Los francotiradores Lo tienen que ver Quiero yo Vamos a ver Llevemos ya A ese VIP Al Sky Ranger Para la evacuación Objetivo actualizado Vamos a ver Vamos a ver Si la muevo aquí Ahí estamos Y Vamos a elegir pistola Es una tontería ¿No? Pero Y en guardia Y este Lo vamos a acercar Aquí Por si acaso Al final Me han hecho acercar A A los francotiradores No Yo creo que los debería de ver ¿No? Pero Pero Nunca había visto Incumentaria parecida En la vida Vamos a ver Vamos a moverlo Vamos a moverlo aquí Ahí estamos A ver Vamos a tener que tener Mucho quitado Cuando estamos Vale Ahí estamos Bueno menos Y antes de empezar El próximo Turno Vale Ahora Os digo que Hasta aquí La primera parte Bueno Por lo menos Perfecto Y nada Bueno Hasta aquí la primera parte Nos vemos En la siguiente parte ¿De acuerdo? Hasta ahora